Bien, y a esta hora vamos a hacer un contacto en vivo en el estado de Yaracuy. Importante información se genera en el lugar. Caracas de San Felipe, en el estado de Yaracuy, a donde acaba de llegar el candidato por el Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro, quien continúa realizando su recorrido por todos los estados del país en el marco de la campaña Simón Bolívar. Debemos destacar que el día de hoy... ¿Dónde están las mujeres? ¿Las mujeres? ¿Las mujeres? Continuamos. ¡Suéltala! ¡Yaracuy, Yaracuy, Yaracuy! ¡Arriba, arriba! ¡Suéltala! ¡Ay, eh, eh, eh! ¡Váyanos, Maduro! ¡Váyanos, Maduro! ¡Por la paz y por la gloria! ¡Por eso es que ahora tenemos la fortaleza de contar con la nobreza! ¡Arriba, ya no es tu presidente, hombre, obrero y de los barrios! ¡Es igual a todo el pueblo porque es revolucionario! ¡Arriba, ya no es tu padre! Todos con Maduro, lealtad el futuro y el pueblo manda con Maduro. Eso es seguro, todos con Maduro, lealtad el futuro y el pueblo manda con Maduro. Eso es seguro, todos con Maduro, lealtad el futuro y el pueblo manda con Maduro. Eso es seguro, todos con Maduro, lealtad el futuro y el pueblo manda con Maduro. Eso es seguro. Digan lo que digan, hasta la victoria siempre es por nuestra Venezuela, que Maduro va de frente, no siente que la revolución va cabalgando, porque junto a él el pueblo de Venezuela está luchando. ¡Vamos! ¡Vamos! Sube la mano, panita, baila sobre nuestra pista porque vamos a ganar. ¡Oe, oe, oe! Sube la mano, panita, baila sobre nuestra pista porque vamos a ganar. ¡Oe, oe! Polo, crack, caume, che, y todos juntos, somos Venezuela, el truco será el común. ¡A nuestro presidente que compre el dinero de los barrios! ¡A nuestro sector del pueblo que es Chavis y solidario! Todos con Maduro, lealtad y futuro, y el pueblo manda con Maduro, eso es seguro. Todos con Maduro, lealtad y futuro, y el pueblo manda con Maduro, eso es seguro. Todos con Maduro, lealtad y futuro, y el pueblo manda con Maduro, eso es seguro. Todos con Maduro Y hasta el futuro Y el pueblo manda con Maduro Eso es seguro ¡Vamos, amigos! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube la mano palita! Porque vamos a ganar ¡Sube la mano palita! Porque vamos a ganar ¡Sube la mano palita! ¡Que vamos con el dólar! ¡Uepa! ¡Venezuela! ¡Arriba, arriba los palmas, Yerogui! Volvió de nuevo el jupiro porque en el tiempo perduro Soltando compras al viento por Venezuela y Maduro Tenemos que recordar que el presente es el futuro Con diez millones por mucho el presidente Maduro Con volverán los corruptos, por Dios santo se lo juro Por la espada de Bolívar, la flecha de Huayca y Puro Por la memoria de Chávez el triunfo será seguro Porque es que el 20 de mayo el presidente es... ¡Bien! ¡Por la memoria de Chávez! ¡Bien! 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 Al demorio del imperio se le puso el mundo oscuro Pues duela y a quien le duele el presidente es ¡Eso es mi pueblo! ¡Hasta la victoria siempre! Por ahorita Venezuela tenemos vendado un muro Del Táchira a la Guayana, del Suya del Tadacuro Con el Petro respaldado, gas petróleo y oro puro Con diez millones por lucha el presidente es Maduro Por ser un hombre de paz, humilde, doble y seguro Si podemos somos malos, grito firme y bien duro Hoy vamos a entregar el país a esos amuros Porque este 20 de mayo el presidente es ¡Maduro! ¡El presidente es ¡Maduro! Al pueblo de Venezuela De Venezuela con mi canto los saludo Les traigo buenas noticias Hoy saben en todo el mundo Que este 20 de mayo el ganador es Maduro Del Zulia hasta Cumará Y a Pura del Tamacuro Por pueblos y caseríos se escucha un rumor muy duro Que este 20 de mayo votaremos por Maduro El hombre que representa la esperanza y el futuro Es el presidente obrero, hombre, la idea es puro Hijo de Simón Bolívar, de Chávez y Hueca y Puro Prepárense con tendores porque mi gallo es Maduro ¿Cómo está la gente de Juama? ¡Juama, Juama! ¡Juama, Juama! ¡Juama, Juama! Soy un coprero apureño Verdad apureño tengo sangrado ya duro Con mi corazón llanero Al viaje de Arpa le juro Que este 20 de mayo votaremos por Maduro Son 10 millones de votos Verdad apureño según lo que yo calculo El pabellón de 8 estrellas Con el himno y el escudo Se lanzarán a la calle a darle al voto a Maduro Hoy el águila norteño nos ronda como Zamuro Codiciando las ricasas de este país lindo y puro Solo diamante y cortán, diamantes y hidrocarburos Pero nunca volverán mientras gobierne Maduro ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Está listo! Vivo con orgullo, con orgullo y te defiendo Venezuela No importa que pierda todo, lleve todo ahí va mi sangre con ella La perdió Simón Bolívar, mi banda y su hombre en la guerra Yo hasta mi vida la pierdo, oye la pierdo por esta tierra tan bella Para mostrarte este ruño, de repente ruño que todavía hay gente quiere la gente de Juana ¡Jeracuy! 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 ¡La gente de Pomorote! ¡San Pablo! ¡Ahí está la gente de San Pablo! ¡Juana! 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 ¡San Felipe! ¡Jeracuy! 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 Porque efectivamente, presidente, usted hoy por hoy es el comandante de las tropas revolucionarias de la patria, del chavismo en la patria. Más que venir acá a este pueblo, presidente, a pedirle, quiero decir que este pueblo, así me lo ha transmitido para decirle a usted que venimos a reconocerle. A reconocerle tanto lo que ha hecho por este proceso, a reconocerle cómo ha protegido al pueblo, con los clas, con el carnet de la patria. Pero sobre todo, algo bien importante, presidente, a reconocerle, lo más importante que puede tener un líder revolucionario, su valentía, su honestidad, su dignidad y su lealtad a este pueblo, a la patria y al legado de nuestro comandante Hugo Chávez. Bienvenido, primera combatiente, que también nos llena de orgullo tenerla por acá presente. Yo quiero, presidente, decirle que el pueblo de Yalacuy lo va a recibir a usted, al presidente del pueblo, al presidente del Frente Amplio de la Patria, lo va a recibir con una consigna. Teníamos con ustedes al presidente Nicolás Maduro. ¡Que viva Yaracuy! ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Yaracuy, Yaracuy, Uyuyuy, Ayayay! ¡Ayayay, Uyuyuy! ¡Es lo que tiene que gritar uno! ¡Yaracuy, Yaracuy, Uyuyuy! ¡Ayayayay! ¡Ayayayay! ¡Es lo que siento cuando veo aquí en San Felipe, apenas a 11 días de las elecciones, de punta a punta a la avenida Caracas de San Felipe, con el pueblo en la calle diciendo, ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a la victoria popular el 20 de mayo! ¡Ayayayay! ¡Uyuyuy! ¡Y vamos a ganar en Yaracuy! ¡Ayayayay! ¡Uyuyuyuy! ¡Y vamos a ganar en Yaracuy! ¡Y vamos a ganar en Yaracuy! ¡Y vamos a ganar en toda Venezuela! Y vamos a ganar por ti, estudiante, y vamos a ganar por ti, mujer luchadora, madre, abuela, y vamos a ganar por ti, hombre guerrero, trabajador por ti. Y vamos a ganar, porque Venezuela merece un triunfo histórico. ¡Vamos, Rito! ¡Vamos, Rito! ¡Vamos, Rito! Y vamos a ganar, y vamos a ganar por Venezuela, porque Venezuela merece un futuro grande, un destino mejor, porque nuestra patria merece respeto. Y vamos a ganar, para decirle al mundo, a Venezuela se respeta, carajo, Venezuela merece respeto. Y vamos a votar, y vamos a ganar, para decirle al mundo, aquí está Venezuela, Venezuela está de pie, y no le importa lo que diga el imperialismo norteamericano. Abajo el imperialismo yanqui, arriba el pueblo de Venezuela, abajo la oligarquía pátrida, arriba el pueblo guerrero de Venezuela. Sí, vamos a ganar, no solo porque lo dicen las encuestas, que lo dicen todas las encuestas. El imperio sabe quién va a ganar en Venezuela. Y cuando le preguntan a Donald Trump, Donald, ¿quién va a ganar en Venezuela? Donald Trump dice, ¡Maturro! Y cuando le preguntan al pueblo de Venezuela, ¿quién va a ganar el 20 de mayo? ¡Maturro! ¿Quién va a ganar el 20 de mayo? ¡M dzisiaj! ¿Y por qué vamos a ganar? Porque nosotros somos la patria, la identidad, la dignidad. Porque nosotros somos la historia, la historia de Andrés Sote, la historia de María Leónza, la historia rebelde del pueblo en las calles, somos nosotros, la historia de 500 años. Porque nosotros somos Bolívar, porque nosotros somos Sucre, porque nosotros somos Urdaneta. Vamos a ganar porque nosotros somos Zamora y sus tropas irredentas, libertarias, igualitarias. Nosotros vamos a ganar porque nosotros somos la historia de los mártires que soñaron con una Venezuela grande, libre, amorosa. Y vamos a ganar porque nosotros en este tiempo histórico llevamos la bandera y el legado del comandante Hugo Chávez Frías. Por eso vamos a ganar, porque llevamos su legado, su sueño, su fuerza espiritual. Vamos a ganar porque somos Chávez, hechos pueblo. Por eso es que vamos a ganar, para enfrentar los problemas y abrirle los horizontes de futuro a Venezuela. Para seguir fortaleciendo las misiones y grandes misiones socialistas. Para seguir fortaleciendo la educación pública, gratuita y de calidad de nuestros hijos, de nuestras hijas, de la juventud. Vamos a ganar, para seguir fortaleciendo el barrio adentro y construir un poderoso sistema de salud público, gratuito, científico y de calidad. Vamos a ganar para consolidar el carnet de la patria. Aquí yo traje mi carnet de la patria. Levanten la mano a los que tienen carnet de la patria. Para seguir consolidando, como hemos hecho en Yalacuy. Yalacuy es ejemplo. Compañero Julio León Heredia, gobernador, hermano, compañero. Yalacuy es ejemplo. Yalacuy es ejemplo. Porque Yalacuy es el primer lugar del país que llegamos por el carnet de la patria al 100% de cobertura a los pensionados y pensionadas de Yalacuy. Gracias a la gran misión hogares en amor mayor. Y al plan Chamba Juvenil. Yalacuy es ejemplo. Yalacuy es el primer lugar del Par времени. Yalacuy, hemos llegado a 40.714 jóvenes. Y vamos a llegar a 50.000 nuevos jóvenes que acabo de aprobar en el plan Chamba Juvenil. Juventud que estudia, juventud que trabaja y en vivienda, la gran misión Vivienda Venezuela, hemos construido y entregado 56 mil viviendas solo en Yaracuy. Y con el plan de la patria 2025 vamos a ganar y en Yaracuy vamos a construir 70 mil nuevas viviendas para ser distribuidas en el carnet de la patria, mujer, 70 mil en el carnet de la patria. Y en la gran misión Hogares de la Patria, levanten la mano a las mujeres que ya están protegidas en Hogares de la Patria. Hemos llegado a la cifra récord, primer estado del país que cumple la meta, 135 mil hogares de la patria solo en Yaracuy, gracias al carnet de la patria. Así que vamos a ganar para consolidar el nuevo sistema del carnet de la patria, para consolidar el sistema de las misiones y grandes misiones, para consolidar el sistema de la patria, para consolidar el sistema de bonos de protección universal, como ahorita el bono de la clase obrera en mayo. Y el próximo domingo vamos a depositar un bono a las madres venezolanas de un millón quinientos mil bolívares de regalo a la madre. Un millón quinientos mil a todas las madres y abuelas de Venezuela. Para eso vamos a ganar, pero también tenemos que ganar muy bien y vamos a ganar para abrirle el camino a Venezuela de la prosperidad económica. Necesitamos un nuevo modelo económico que genere prosperidad, crecimiento, que genere la satisfacción de las necesidades de la familia y del pueblo en general. Tenemos que combatir con fuerza el bachaqueo y las mafias criminales de la economía. Hace un año yo les dije, oído, escúchenme bien, quiero decirlo suavecito, como dice la canción, suavecito. Para que le llegue suavecito, a la oligarquía y al imperialismo. Suavecito, se lo voy a decir despacito, para que lo escuche la oligarquía y el imperialismo. Suavecito, suavecito, se lo voy a decir, yo quiero que ustedes me escuchen. Hace un año yo convoqué constitucionalmente al poder constituyente. Yo les dije, acompáñenme, denme su confianza, denme su voto, que yo con la constituyente derroto la violencia y las guarimbas. Y yo les pregunto, ¿cumplí o no cumplí? ¿Lo logramos o no lo logramos? Yo vengo a decirle, Yaracuyo mismo, confíenme, yo lo voy a hacer. Yo, Nicolás Maduro, yo, Nicolás Pueblo, yo, fuerza revolucionaria de este tiempo histórico, lo juro, lo juro frente a ustedes, si ustedes me dan la victoria del 20 de mayo, yo acabo con la guerra económica, yo acabo con las mafias de machaquero, yo acabo con las mafias criminales de la economía. ¡Lo juro! ¡Lo juro! Y lo cumpliré. Estoy preparado para hacerlo. Como se acercan las elecciones, ellos han intensificado la guerra económica contra el pueblo. ¿Está bien? Los esperamos en la bajadita. Y el 20 de mayo nos las cobramos todita, con el voto del pueblo, contra la oligarquía, contra el imperialismo, contra los machaqueros. ¡Aplausos! El 20 de mayo nos las cobramos todita. ¡Aplausos! Si los precios están congelados, pero no los respetan, vamos el pueblo a hacer respetar los precios regulados. ¿Dónde está el pueblo en la lucha? ¡Hay que ir a la calle, se hace respetar! ¡Aplausos! 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 Necesito el apoyo de ustedes, que no se dejen engañar, porque ustedes creen que la guerra económica ha recrudecido en las últimas semanas. ¿Por qué creen ustedes? Vamos a reflexionar aquí. ¡Aplausos! Es por casualidad que ha recrudecido la guerra de los precios. ¡Aplausos! Es por casualidad que sabotean la electricidad en todo el país. ¡Aplausos! ¡Aplausos! La oligarquía le hace la guerra al pueblo, para que el pueblo se confunda. ¡Aplausos! Y ustedes se van a dejar confundir. ¡Aplausos! Por eso les digo, los esperamos en la bajadita, y el 20 de mayo nos las cobramos todas, votando por Nicolás Maduro Pueblo, Nicolás Pueblo, Nicolás Pueblo, Nicolás Dignidad, Nicolás Patria, Nicolás Futuro. ¡Aplausos! Para eso es que vamos forjando esta fuerza inmensa. Ahora, miren, yo he recorrido todo el país, he ido a más de 16 estados, ayer estuve en Maturín y había más de 300 mil personas en las calles, ¿ustedes lo vieron? Antes de ayer estuve en Cabima y era un mar de pueblo. Mientras más ofenden al pueblo, el pueblo más sale a la calle a decir, estoy con la patria, estoy con la revolución. Gobernador, quiero decirle, esta calle además es muy hermosa. La avenida Caracas, porque además desde aquí estamos en una colina, y podemos ver la calle de más de un kilómetro hasta la propia iglesia. Allá, allá es San Felipe el Fuerte. ¡Hasta San Felipe el Fuerte! Y yo les digo, he visto gigantescas movilizaciones. Y cada día que pasa, más gente se moviliza, más gente sale a las calles, está creciendo una ola de amor, de amor, de amor por la patria, de amor por Maduro, de amor por el futuro, de amor por el pueblo. Y la prensa internacional ignora lo que está pasando en Venezuela. No quieren sacar las imágenes del pueblo en las calles respaldando la democracia, la libertad. No quieren sacarla. Pero nosotros de San Felipe, con el favor de la Madre Reina, Reina Madre María Leónza, vamos a hacer una ola para mostrar la más grande movilización que se haya hecho hasta ahora en esta campaña electoral en San Felipe, hoy, 9 de mayo de 2018. Atención, cámaras. Vamos a hacer una ola desde aquí. ¿Qué les parece? De aquí hasta el fuerte, hasta San Felipe el fuerte, a la cuenta de tres, San Felipe, para que el mundo te vea, para que Washington sepa la verdad. A la una, a las dos, a las tres, que crezca la ola. ¡Ahí lo tienes, San Felipe! ¡Ahí lo tienes, Yaracuy! Ya se lo dije, mija. Ya se lo dije, mamita. Ya se lo dije. Espera tu oportunidad en el carnet de la patria. Ten paciencia, fe y confianza. Que Dios te bendiga, mujer. No es culpa de gobernador, es culpa mía. Échame la culpa a mí. ¿Está bien? Esperemos, mamita. Esperemos. Hay que luchar. Aquí pasaron 200 años y nunca hubo vivienda para el pueblo, mujer. Pasaron 200 años y el pueblo estuvo huérfano. Ahora tú tienes un gobierno y tienes un presidente, mujer, querida mujer del pueblo. Y por tu perseverancia tienes la vivienda hoy mismo. Hoy tienes tu vivienda, mujer. Hoy sales con tu vivienda. No es el gobernador, mírame a mí. Soy yo el culpable de lo bueno y de lo malo, mírame a mí. Soy yo, mija. No mires a este muchacho, que es un gran gobernador. Un gran aplauso a este gobernador. Soy yo, culpable de lo bueno y de lo malo. Y aquí estoy de pie. Sí, soy yo, Nicolás Maduro. El humilde trabajador. El hombre de Ala Chávez. Soy yo, el que vine a pedirte el apoyo para ser patria. Soy yo, Nicolás Maduro. Soy yo, Nicolás Maduro. El que vine a darte las gracias. Por esta manifestación de amor tan grande. Impresionante. Impresionante. Nunca antes esto había pasado en San Felipe. Nunca antes esto había pasado en Yalacuy. Vamos a hacer una ola para que lo vean en Washington. En Miami. En Bogotá. A la una. A las dos. A las tres. Ahí va la ola. Crecerá la ola bolivariana. Impresionante. Esta fuerza del pueblo. Impresionante. Y lo digo con mucha sinceridad. Gracias, Yalacuy. Gracias, San Felipe. Gracias, pueblo amado. Porque ustedes han estado siempre a mi lado. Hemos estado juntos haciendo historia de la grande. Hemos estado juntos escribiendo la historia grande del siglo XXI. Y ahora, el domingo 20 de mayo, tenemos que escribir una gran página de historia, ganando la batalla del domingo 20 de mayo. Pero, tenemos que prepararnos para ganar la gran batalla en toda Venezuela. La batalla del amor. La revolución del amor. La revolución de los valores. La revolución espiritual de un pueblo que ama y que quiere tener un futuro grande. Yo le pido a Dios, todos los días, oro y le pido a Dios, la bendición para nuestro amado pueblo. Y todos los días le pido a nuestro Señor Jesús, el Cristo Redentor, que bañe con su sangre sagrada y bendita al pueblo de Venezuela. Y nos dé un futuro mejor. Futuro grandioso. De felicidad, de paz, de igualdad. Y yo le pido a ustedes, que oren por mí. Te pido a ti, muchachos, muchachas, joven, madre, abuela, padre, abuelo. Oren por mí. Cólmenme, cólmenme de sus oraciones, que es la máxima expresión del amor que puede recibir uno. Porque a mí solo me importa la patria. Y como dice la canción, a mí me importa es la patria. Como dice la canción, me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú. Me importas tú, y tú y tú y nadie más que tú. Me importas tú, joven venezolana. Me importas tú, obrero venezolano, alma de casa, estudiante. Me importas tú, profesional, trabajador, trabajadora. Me importa el destino de tu vida. Me importa el destino de nuestra amada patria como un gran colectivo de historia. Como un gran colectivo de pueblo. Por eso es que canto. Canten conmigo. Porque yo como presidente, el único interés que tengo. Lo único que me importa como presidente, pueblo. A mí, Nicolás Maduro Moros. Color madera. Madera oscura. Nieto de negro, india y blanco. Yo, Nicolás Maduro Moros. Este hombre que está parado aquí. Lo único que le importa es la felicidad y el futuro de todo un pueblo. De este gran colectivo llamada Venezuela. Por eso me parece perfecta la canción. De aquí al 20 de mayo. Vamos a cantarla. Vamos a bailarla. Todos. Porque a la revolución le importa. Tú. Y solamente tú. Y tú. Y tú. Y tú. Me importas tú. Y tú. Y tú. Y nadie más que tú. Un poquito desafinado. Pero sabroso. Cantar con el pueblo. Amar con el pueblo. Vivir para el pueblo. Sí, Yalacuy. Quiero irme hoy de Yalacuy. Bendito. Quiero llevarme las bendiciones. Bendiciones de las montañas, de los ríos, del cielo. Pero quiero llevarme las bendiciones del pueblo de Yalacuy. Para llevar fuerza a toda Venezuela. Para llevar fuerza a todo el pueblo. El imperialismo norteamericano ha recrudecido sus ofensas y sus agresiones verbales contra el pueblo de Venezuela. El imperialismo norteamericano propone que no haya elecciones presidenciales en Venezuela. El imperialismo norteamericano dice que debemos suspender las elecciones presidenciales. ¿Qué dice el pueblo de Yalacuy? ¡No! ¿Hay elecciones el 20 de mayo? ¡Sí! Y vamos a responderle como respondemos desde Venezuela. Imperio norteamericano. Llueva, llueva, truene o relampaguee, el 20 de mayo habrá elecciones presidenciales en la República Bolivariana de Venezuela. ¡Y punto! ¿Y quién gana el 20 de mayo? ¡Y yo siempre me pregunto en todo el país! ¡Yaracuyi! ¡Vamos, Nico! 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 Juntos todos posibles por nuestra Venezuela, juntos podemos más, todos queremos paz. Juntos todos posibles por nuestra Venezuela, juntos podemos más, todos queremos paz. ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Venezuela! ¡Vamos, Yaracuy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Quién gana en Yaracuy? ¿Quién gana en Yaracuy? Y yo pregunto y quiero preguntarle a los yaracuyanos. ¿Quién elija presidente en la república en Venezuela? ¿Quién elige? ¡Un golpe de Estado! Si algún día se presentara un golpe de Estado, ¿qué harían ustedes? Se irían a las calles, junto a las Fuerzas Armadas, a luchar por la patria. Muy bien. ¿Quién elija presidente en Venezuela? ¡Vamos, Donald Trump! ¡Vamos, Juan Manuel Santos en Colombia! ¡Vamos, Juan Manuel Santos en Colombia! ¡Vamos, Juan Manuel Santos en Colombia! ¿Quién elige? ¡Vamos, el pueblo de Venezuela es el único que elige! ¿Y dónde se elige presidente? ¡En Washington o en San Felipe o en Miami o en Yaracuy o en Bogotá o en Venezuela! El presidente de la República Bolivariana de Venezuela lo elige, el pueblo de Venezuela ¡Y lo elige en esta patria libre, soberana, democrática, independiente! ¡Que lo sepa el mundo! ¡Quiero saludar a la UVC del Partido Socialista Unido de Venezuela! ¡Quiero saludar a la UVC del Partido Socialista Unido de Venezuela! ¡Quiero saludar al movimiento Somos Venezuela! ¡Quiero saludar a la UPV, a Podemos, al Partido Comunista de Venezuela, al Partido Patria para Todos, al MEP, al Movimiento Evangélico Hora, a los movimientos sociales, al Movimiento Revolucionario Tupamaro, saludarlos a todos y pedirles que nos preparemos. Es posible, escúchenme, es muy probable que el domingo 20 de mayo llueva y se tiene que cumplir la consigna, llueva, truene o relampaguee. Cada uno cuando llegue a su casa hoy, revise si tienen paraguas y los arregla. Consiga, consiga unos plásticos y prepárenlos como un plástico. Escúchenme bien, se los pido yo, vamos a prepararnos, por si llueve el 20 de mayo, todos salimos a votar con la misma fuerza. ¡Si hay que mojarse, nos mojamos! Pero el 20 de mayo es un día histórico. El 20 de mayo se decide lo que va a pasar en Venezuela para los próximos 30 años, por lo menos. El 30 de mayo se decide el destino de ustedes, juventud hermosa, juventud alegre, juventud maravillosa. ¡Que Dios bendiga a la juventud venezolana! Por eso vamos a prepararnos. Todos los que tengan carnet de la patria tienen que salir a ejercer su derecho al voto el 20 de mayo. Yo tengo preparado una sorpresa, un premio para todos los carnetizados del carnet de la patria que salgan a votar libremente, soberanamente, por el candidato que quieran. Tienen que salir a votar. Yo les pregunto en Yaracuy ¿Quiénes de ustedes se sacaron el carnet del Partido Socialista Unido de Venezuela? Gobernador ¿Cuántos carnetizados del Partido Socialista Unido de Venezuela hay en Yaracuy, por favor? Más de 198 mil combatientes dispuestos a defender este proceso revolucionario, comandante presidente. Vamos a redondear en 200 mil carnet si cada uno de ustedes busca un votante más que no tenga carnet del partido en Yaracuy estamos hablando de 400 mil votos en Yaracuy ¿Ustedes me entienden? ¿Me explico bien? ¿Me explico bien? ¿Me explico bien? Si cada militante si cada militante del Partido Socialista Unido de Venezuela con su carnet busca a un votante, uno que no tenga carnet estamos hablando de 12 millones 800 mil votantes quiere decir que podríamos estar llegando a 10 millones de votos que es la deuda que tenemos con nuestro comandante Chávez son 10 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 vamos a prepararnos bien provoca amanecer en esta avenida Caracas de San Felipe provoca ponerse a bailar e irse por toda esta calle y abrazarlos y darle un beso a todas y a todos yo soy un hombre movido por grandes sentimientos de amor yo soy un hombre que está comprometido con el pueblo y estoy dispuesto si es necesario a dar toda mi vida si fuese necesario por el destino y la felicidad y la felicidad de ustedes estoy dispuesto a dar mi vida toda tengo apenas 55 años estoy joven y duro duro para la batalla mira aquí está este presidente joven y duro llamado Nicolás Maduro y estoy dispuesto por la historia grande de este pueblo a dar a dar hasta mi último respiro por la dignidad y por la felicidad del pueblo de Venezuela yo no les voy a fallar pueblo de Yaracuy vamos a prepararnos para una gran victoria en las elecciones del 20 de mayo gracias Yaracuy gracias San Felipe que viva el pueblo de Yaracuy que viva la victoria heroica del 20 de mayo hasta la victoria siempre Yaracuy te amo Yaracuy te amo San Felipe que viva la patria arriba Yaracuy volvió de nuevo el cubiro porque en el tiempo perduro soldando compras al viento por Venezuela y Maduro tenemos que recordar que el presente es el futuro con 10 millones por el bucho el presidente es Maduro no volverán los corruptos por Dios antes se lo juro por la espada de Bolívar la flecha de Huayca y Puro por la memoria de Chávez el triunfo será seguro porque este 20 de mayo el presidente es Maduro que sabrosa este pueblo de San Felipe porque este 20 de mayo quien gana olvida y la amenaza las cosas no son a juro el sabio pueblo lo dice con locos no me aventuro con el carnet de la patria se siente el pueblo seguro con 10 millones por el bucho el presidente es Maduro a Nicolás no le gana ni que le sumen con juro bajo mi pueblo pa'lante poco a poco y sin apuro al demonio del imperio se le junto el mundo oscuro las callos imperialistas que el que gana es Maduro por todita Venezuela tenemos brindado un muro del dócil a la guayana del suyo del tabacuro con el petro respaldado gas petrario yo no juro con 10 millones por mucha el presidente es Maduro por ser un hombre de paz unible de ley seguro si podemos somos malos gritos firme y bien duro no le vamos a entregar al país esos apuros porque este 20 de mayo el presidente es Maduro patrooo ¡Vamos! ¡Woo ¡Woo ! ¡Woo rooo 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 Al pueblo de Venezuela, de Venezuela con mi canto los saludos, les traigo buenas noticias, hoy saben en todo el mundo que este 20 de mayo el ganador es... ...los peculiares de lo que ha sido esta jornada, un día bastante lluvioso y que más allá del tiempo, los garacullanos recibieron al candidato revolucionario desde tempranas horas, concentrados en este lugar. Destacar que el candidato por el Frente Amplio ofreció en esta oportunidad como parte de sus propuestas que después del 20 de mayo, haciendo reiterado este llamado, lucharía contra las mafias de la especulación, contra las mafias del bachaqueo. Hizo un llamado a los garacullanos y las garacullanas a votar con el objetivo de poner en alto el nombre de la República Bolivariana de Venezuela en el orbe mundial después del 20 de mayo. ...haciendo reiterado, el llamado a lo que él calificó una defensa amplia de la soberanía. Pero vamos nosotros a escuchar también parte de este sonido ambiente que se vive, de la música llanera característica del estado de Yaracullo. ... ¡Pero nunca volverá sinerg larg mammosaic! ¡Maduro! ¡Guama, guama, guama! ¡Guama, guama, 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 guama! ¡San Pablo Cocorote! ¡Yaracuy! ¡Feliz cumpleaños! Si un día se me presenta, o que se prenda una guerra, mi sangre está llenando... ...este acto de campaña desde San Felipe, Estado de Yaracuy, recordando algunas de las promesas hechas por el candidato que a esta hora se despide de los yaracuyanos y yaracuyanas, que se encuentran presentes en la avenida Caracas. Destacar que otra de las ofertas electorales hechas el día de hoy es la construcción de unas 70 mil viviendas después del 20 de mayo, como parte de la oferta electoral que hace el candidato de la patria en esta entidad llanera. Destacar lo que fue una jornada bastante movida el día de hoy en esta entidad. Algunos de los puntos que ya destacábamos en relación a la oferta política, como decía el candidato Nicolás Maduro. El objetivo, darle fuerza, preponderancia a la imagen de la República Bolivariana de Venezuela en el mundo entero. Una vez más, el candidato se dirige al pueblo de Yaracuy, lo que él calificó el día de hoy como una de las concentraciones más movidas y nutridas en lo que va de la campaña electoral de cara al próximo 20 de mayo. Recordemos que son más de 16 estados los que ha visitado el candidato por el Frente Amplio de la Patria. Decía que el día de ayer estuvo en el estado Monagas, donde pudo también compartir una gran experiencia con las personas que apoyan su candidatura. Él también ha dicho que va a continuar ejerciendo políticas importantes después del 20 de mayo con el objetivo de recuperar la economía de la República Bolivariana de Venezuela. De las palabras del candidato por el Frente Amplio de la Patria, quien a esta hora, como podemos apreciar, continúa en compañía de la primera combatiente Silvia Flores, compartiendo esta tarde en el estado de Yaracuy con la música llanera. Vamos a escuchar un poco de esta música que, como ya hemos dicho, forma parte de esta región del país, esta entidad llanera. ¡Gracias! Ha culminado esta actividad de campaña en el marco de la campaña Simón Bolivar en la entidad Yaracuy, una entidad de 7.000 kilómetros cuadrados y va a aproximar de 599.000 habitantes. Con esta información, retornamos nuevamente el pase a los estudios en Caracas.